Es la primera vez que visito la región de Chiang Mai en Tailandia y estoy fascinado por todo lo que estoy viendo y viviendo estos días. Estoy descubriendo otra cocina tailandesa. Estoy cocinando con cocineros profesionales, pero también con cocineras domésticas. Estoy aprendiendo muchísimas cosas, pero además estamos visitando cultivos recuperados, una zona donde anteriormente había cultivo de opio y que actualmente se están produciendo productos ecológicos que se están utilizando en los grandes restaurantes en Tailandia, especialmente en Bangkok. Creo que es una iniciativa muy interesante que debemos apoyar, pero además está siendo un aprendizaje muy interesante. Son estas cosas, estas vivencias que quedan en la piel de los cocineros cuando viajamos, que de alguna manera se transmiten después cuando llegamos a nuestras casas y cocinamos con nuestros productos, con nuestras técnicas. Pero algo de lo que hemos vivido se queda con nosotros y así es que tengo que agradecer, tengo que dar las gracias a Royal Project que nos ha invitado y obviamente a 50Best que ha organizado este viaje y que nos ha dado la oportunidad de convivir con otros chefs, pasarlo bien, pero sobre todo aprender y ayudar a difundir la calidad de los productos que hay en esta tierra y la extraordinaria cocina que tiene, aunque esto ya no es un secreto.